En mi Cuba nace una mata Que sin permiso no se puede tumbar No se puede tumbar Porque son orillas No se puede tumbar Porque son orillas Esa mata nace en el monte Esa mata tiene el poder Y esa mata es Si guaraya Y esa mata es Si guaraya No va tumba bebé No va tumba bebé Si guaraya Que va, que va Con permiso No va tumba bebé Y esa mata tiene Los siete poderes del diablo Y sin permiso cosa buena No, 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 no va tumba bebé Si guaraya Que va, que va Con permiso Con permiso No va tumba bebé Que tú no va tumba me mata Que tú no va tumba me mata Si guaraya Tú no va tumba nananina Si guaraya No tumba se guaraya ¡Más frío! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, Salome, perdónala. Perdónala. Oye, Salome, perdónala. Perdónala. No sigas diciendo que un amigo tuyo y tu propia esposa manciaron tu hogar. Confiesa, cobarde, que esa era una deuda que tardío temprano habría que cobrar. Esa era mi novia que tanto quería una grande ingenuo de la presente. Sentiste envidia al verla tan linda como siendo pobre yo la conquisté. Desde aquel instante a espaldas cobarde como tenía plata y ofreciste más. Hasta convencerla porque tú eras rico y mi novia un día por ti me dejó. Al cabo de un tiempo la hiciste tu esposa con mi propia novia fuiste mi rival. Y yo seguí pobre sin plata ni novia mientras tú de brazos fuiste hasta el altar. No olvides que un día fue que me invitaste a que yo la viera en tu propio hogar. Para así humillarme y entonces vi claro planear la venganza que habría que cobrar. Al ver a tu esposa la que fue mi novia yo leí en sus ojos que no era feliz. No bastaba el oro la riqueza tuya y que me deseaba se lo comprendí. Volví por la noche cuando tú no estabas y efectivamente mi plan no falló. Tomé mi venganza y me sorprendiste ya ves que de nada tu oro sirvió. Ahora ya puedes seguir pregonando que yo fui el amigo que te traicionó. Búscala si quieres que ya está cobrada la deuda entre amigos saldada quedó. Tú no eres mi amigo, amigo de qué.